Música Como están amigos ya regresamos con un nuevo video Y vimos al inicio El stand up de Jethro Tool Con los monitos que Se paran Y que nos ocurrió hacer un video Con esas portadas un poquito Particulares que había antes No como ahorita que ahora Van a decir que nada mames que acá te estoy diciendo de ahorita Ya antes Güey es que antes nada más era el disco Y sacabas el disco Y ya güey era lo único Que había Pero cuando había artistas Que tenían mucha lana O querían hacer una producción Un poquito más espectacular Se permitían Este tipo de portadas Pero no sucedía a cada rato O sea realmente Punto que sobre 10 portadas normales Había una de este estilo Entonces se nos ocurrió Hacer Presentarles este tipo de portadas Que salían un poquito de lo normal Que salían un poquito de lo normal Por ejemplo Pero si te ibas a ediciones Que a mí no me gusta que le digan ediciones americanas Güey o sea América va desde Alaska hasta la Patagonia Entonces yo les diría más bien Ediciones gabachas O gringas O gringas Que pues les metían más lana Y entonces esta tenía más chiste Esta ya la podía sacar Y si no te gustaban las caritas Pues lo que hacías La cambiabas Y ya tenías Este tipo de portadas Otra portada interesante Fue la que se aventó Alice Cooper Que de plano Utilizó Cartón De ese Que utilizamos Para hacer envíos Para su disco Muscle of Love El jefe se aventó Una portada También muy padre El Greetings From Asbury Park Perdón por mi inglés En donde si la abres Ajá Esto es Una tarjeta postal Dentro de este mismo estilo Pues los de Squeeze También le pusieron Aquí Una Ventanita A su portada Sweets from a Stranger Pulp Lo hizo Pero Pulp Es una banda Un poquito más reciente Reciente Ya estoy roco Cat Stevens Por ejemplo Tenías esta portada Y si no te gustaba La portada Lo que hacías Es que Tú sacabas A Cat Stevens Y se la ponías Entonces pasas De esta portada A Esta portada Y ya tienes Una portada nueva Vamos a ver También jugó Mucho con esto Aquí está El título La abres Y sale otra vez Esta belleza De mujer No nomás Mujeron Alguien que se aprofundizó En esto Pues es que Era una máquina De hacer dinero Entonces le pagaron Al artista De alguien Para hacer Este tipo La portada Grand Salad Surgery De Emerson Lake and Palmer Los de Grand Funk También quisieron Hacer de las suyas Con esta portada Que únicamente Tiene su chiste Si la ves Con los anteojos De tercera dimensión Que venían aquí Pero En la mayoría De las ediciones Los anteojos Están perdidos Como el póster Porque también Tenía un póster Y pues como Grand Funk En su momento También producía Mucha lana Se aventaron Esta De E Pluribus Funk E Pluribus Funk E Pluribus Funk Viene De El sello De Estados Unidos Donde se lee E Pluribus Unum Que quiere decir De todos Uno Entonces E Pluribus Funk O Funk E Pluribus Funk Voy Pronuncia bien E Pluribus Funk Quiere decir De todos Es intraducible eso Gentle Giant The Power and the Glory Que asemeja Un naipe Rod Stewart Cuando ya estás Hasta la madre De Tanto que te chupaste Y ya hasta te ves En el fondo Del vaso De Whisky Rolling Stones Con su famosa Portada Octagonal O la Por misma Portada De Traffic Que Si la ves Así Realmente Parece Un cubo En tercera dimensión Pero no Simplemente Esta Cortada Ahora Curiosidades En algunas portadas Por ejemplo En la de Sly and the Family Stone Bueno Aquí no tiene nada Que ver No tiene que ver Realmente Con la portada Pero Tú sabes Que aquí viene La canción Más corta Que le da Título A un álbum Este disco Se llama There's a riot Going on Hay como Una Un tumulto Que viene O como Se está Desarrollando Un tumulto Y La canción Que le da Título Al álbum Es la última Pero da la casualidad De que nunca En la vida La vas a poder Escuchar Porque Fíjate bien La canción Dura 0.00 Segundos O sea No existe De esas Cosas Que se les ocurren A los artistas Ahora Otro Otro detalle Curioso Que puedes encontrar Es que Una de las canciones Que más me gusta De este disco Es Train in vain Pero Como puedes ver Pues no viene Acreditada O no viene Enlistada Eso tiene De explicación Cuando Se grabó Se decidió Incluir La canción Train in vain Ya se habían Impreso Todas las portadas Por ende Ya no podías Agregarle Aquí Train in vain Quiere decir Quiere decir Que la canción No está Pero Viene En la última Canción De El lado 4 Así como Tenemos Estas Curiosidades En las portadas Actualmente Están metiendo Muchísimas Porque Están metiendo Muchísimo Al packaging De hecho Te están Metiendo Más caro El LP Como para Que Para justificar Esos precios Tan altos No sé Que portadas Tengas O conozcas También Que sean Curiosas De Antes Si Tienes Alguna Puedes Dejar Aquí En los Comentarios Y Nos vemos En la próxima